Espacio patrocinado por... El Universo de la Locura Send to Events, tu evento, nuestro mayor éxito JF Inmobiliaria, atenta y eficiente El Vestidor Faller, indumentaristas oficiales de la Corte de Honor y Fallera Mayor de Valencia 2025 Hola, ¿qué tal? Pues aquí seguimos con más entrevistas a candidatas a Fallera Mayor de Valencia Nada más y nada menos Suena súper bien, ¿verdad? Suena fantástico Increíble Pues queremos conocerte un poquito, así es que cuéntanos tu nombre, la edad, la falla y el sector Hola, me llamo Iris Roque Lafuente, pertenezco a la falla Lepanto Don Juan de Austria y soy del sector Mislata Y ahora cuéntame, ¿a qué te dedicas? ¿Estudias, trabajas, ambas cosas? Bueno, pues actualmente soy estudiante del Grado Auxiliar de Enfermería Tengo otros dos títulos más, uno relacionado también con temas así más de sanidad Pero de animales, no de personas ¡Ay, qué bonito! Sí, tengo el Auxiliario Técnico de Veterinaria Y bueno, me enfoco en esta rama porque quiero llegar a ser enfermera Seguro que lo consigues Eso espero Todo esfuerzo, al final Tiene su recompensa Exactamente Bueno, pues ahora ya entramos en materia, en el mundo de las fallas Y concretamente la indumentera valenciana Que yo creo que nos encanta a todas las falleras Y aparte es que yo quiero que me contéis muchas cosas Porque soy muy cotilla Así es que dime, ¿cuántos trajes de fallera tienes? ¿Y quién te los confecciona? Bueno, pues actualmente tengo dos trajes y me los estoy haciendo un tercero en camino Porque no he sido fallera mayor este año No he sido fallera mayor Entonces, bueno Y me lo... bueno, me viste de valenciana Victoria Arjona O sea, tú entras ya por la puerta grande Yo entro por la puerta grande Yo estoy ahora mismo en un sueño Y a estrenar en esta ocasión Claro Tan especial Sí Me parece muy bien, me parece muy bien Yo te animo, yo te animo Y bueno, pues ahora dime también quién te peina y quién te maquilla Bueno, pues me peina una chica de una falla amiga, de Padre Santonja Y me maquillo yo porque tengo un máster de maquillaje ¿También? Soy apaña Madre mía, ya te digo De todo, de todo O sea que sí, me maquillo yo sola Genial, mejor Más fácil y más cerca Y más tranquila, sí Y bueno, pues ahora vamos a hablar de los actos De los actos que hay en todo el ejercicio fallero ¿Cuál o cuáles son para ti los más importantes y por qué? Bueno, yo creo que como toda valenciana El acto más importante es la ofrenda A la Hperudeta Porque al final Es un día en el que sabes Que estás donde tienes que estar Que es tu sitio Y la ves tan bonita, tan guapa Es que sientes tanta emoción Que lo es todo O sea, tú te quedas con la ofrenda Para mí, yo siempre con la ofrenda Además, te recuerda también A todas las personas que ya no están Que les encantaría estar viéndote en ese momento Entonces, aún te emocionas bastante más La verdad es que sí Sí ¿Y la familia? ¿La familia es fallera? Bueno, pues mi familia actualmente Menos mi madre y su pareja Todos los demás sí que son falleros Porque ellos están esperando Como has dicho antes A entrar en la puerta grande Cuando yo sea fallera mayor Hombre Claro Están ahí Están esperando a ver qué pasa Pero sí que a lo mejor Sí que llega ese momento Ojalá hubiera llegado este año Y iba apuntando maneras Pero finalmente Al final No podía ser Se ve que la vida me tenía esto preparado Es que Hay que quedarse con las cosas buenas Exactamente Todo pasa por algo Entonces Si estás aquí Es por algo Por algo será Algo querrá decir Y bueno, pues Hemos hablado de los actos Ahora pasamos a las actividades Actividades, campeonatos, concursos Tanto a nivel falla Como sector Como junta Hay alguno en el que participes O te gustaría participar en alguno Y tienes ahí la espinita Y pues mira Este me gustaría Cuéntame Pues te va a hacer gracia Pero tengo la espinita Con una amiga Que todos los años lo decimos Pero no nos atrevemos Y es al campeonato de parches Lo que pasa es que Las yayas No podemos ganarlas Es imposible Las yayas es un poco imposible Saben hacer muchas jugadas Sí, sí, sí Pero es algo que me encanta Y bueno He pertenecido dos años A la directiva en mi comisión Entonces todas este tipo de actividades Las hemos tenido que realizar festejos Porque estaba ahí Entonces he estado involucrada De cierta manera He tenido que leer preguntas Hacer juegos Un montón de actividades Entonces he estado en todo Entretenida Entretenida En todo, sí Muy bien Y ahora pasamos a la preselección ¿Esperabas ser una de las elegidas O te veías con posibilidades? La verdad es que no Porque yo vi a todas las compañeras Y dije Es que somos todas Súper aptas Súper válidas Somos todas muy guapas Cada una teníamos una personalidad Que podría aportar Algo totalmente distinto Entonces No me lo esperaba Salir la segunda Y la última Porque solo salimos dos En el sector Mislata Y fue Bueno Ya no nos lo esperábamos nadie Mi familia llorando Bueno, mi madre de la emoción Se me dio desmayo y todo De decir Mi niña está ahí Está cumpliendo uno de sus sueños Se lo merece Qué bonito Y fue espectacular En shock Al día siguiente me levanté Mira a mi madre Y nos pusimos a llorar Le abracé en plan Mamá estoy aquí Es real Estoy aquí Es real Sí Y bueno Y qué te dice Bueno tu familia Ya me lo has contado un poquito Pero tu falla en general Y cómo lo celebraste Mi falla en general Mi presidente que lo quiere un montón Se tuvo que sentar en una silla Dijo Madre mía Iris Madre mía Claro Y mis amigas igual Estaban todas apoyándome Llorando No se lo podían creer Era un orgullo Y de hecho a mi falla Bueno a mi comisión Ya le tocaba poder participar en esto Porque llevaba 13 años He sido yo la que ha roto esos 13 años Casualidades de la vida Cuando me apunté a fallar hace 13 años Entonces todo Todo mucha casualidad Sí, sí, sí Sí, es todo Todo rodado Muy mágico todo Todo muy mágico Exacto Y bueno pues tú ya sabes Que aquí viene mucho turista Sí Y que no conocen nuestra fiesta Y pues lo típico Se te acerca alguien y te pregunta ¿Esto qué es? Pues cómo le explicarías tú A esa gente que no conoce nuestra fiesta Que son las fallas Bueno yo te lo voy a decir en castellano Porque el inglés Me puedo defender pero No y si me dices en inglés Me voy a quedar un poco igual Así que prefiero yo en castellano también No pero básicamente a una persona Para explicarle lo que son las fallas Directamente le diría Mira las fallas son vida Es luz, es color, es alegría Pero si realmente quieres saber lo que es Pasa un día entero aquí Después de pasar un día entero Vuelveme a hacer esa pregunta Porque creo que la pregunta te la haría yo a ti ¿Qué han significado para ti las fallas? Porque va a salir con el corazón completamente lleno Que bonito Sí Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado la respuesta Muy bien Sí, sí Bueno pues ahora vamos con la pregunta La pregunta por excelencia La que no puede faltar en estas entrevistas No, no pueden faltar ¿Te gustaría ser la próxima fallera mayor de Valencia? Bueno pues como bien he comentado antes Debido a que por muy poquito no pude vivir mi sueño Aún esta experiencia la cojo con muchísimas más ganas Y ser fallera mayor de Valencia para mí Siempre lo he dicho que sería vida y sería todo Porque una valenciana llegar a representar a su ciudad Es que es mágico, es una alegría No podría expresártelo Yo creo que simplemente con la mirada Todo el mundo me tendría a decir Es que estoy aquí Es que soy yo Y es mi sitio y es mi lugar Sería todo un orgullo poder serlo Dirías que sí, ojos cerrados entonces Diría que sí Igual luego mi familia me diría Madre mía Pero diría que sí Claro que sí Me daría igual todo Yo diría que sí Muy bien Pues nada, ahora para finalizar Ahí tienes la cámara Para que tú dirijas unas palabras A quien más te apetezca Si quieres agradecer Lo que quieras Ahí la tienes Bueno pues quiero agradecer a mi comisión Y sobre todo a mi fallera mayor, a EBE Por haberme dado esta gran oportunidad De poder vivir este gran sueño Y a toda mi falla por apoyarme Como me apoyaron ese día incondicionalmente Que los quiero mucho Y que para mí sois familia Os mando un beso muy grande Y bueno, que nos vamos a Fonteta Pues quedan todos agradecidos Y nosotros te damos las gracias también Por este ratito Muchísimas gracias Te deseamos muchísima suerte Que siga habiendo esta magia En este proceso Y nada, que lo disfrutes al máximo Eso que es lo más importante de todo Muchísimas gracias Habéis sido encantadores Bueno pues nosotros seguimos Con más entrevistas Espacio patrocinado por El Universo de la Locura Send to Events Tu evento Nuestro mayor éxito J.A.F. Inmobiliaria Atenta y Eficiente El Vestidor Faller Indumentaristas oficiales De la Corte de Honor Y Fallera Mayor Y Fallera Mayor de Valencia 2025